Las manifestaciones de entidades provenientes del más allá, son algo que cada vez se popularizan más, gracias a la facilidad que existe hoy en día para llevar con nosotros en todo momento, algún dispositivo que nos permita capturar algo que a todas luces se sale de lo normal. Esto ha hecho que poco a poco, entendamos que las energías residuales dejadas atrás por personas que han perdido la vida, se puedan encontrar en cualquier momento y lugar. Por eso, en Viral Top queremos mostrarte una nueva y espeluznante colección de algunas de las fotografías de fantasmas más aterradoras de la historia. Iniciemos este video con un fenómeno tan extraño, que requirió una investigación bastante inmersiva por parte de James Coburn, un respetado investigador paranormal estadounidense, quien compartió los impactantes hechos mediante su programa televisivo durante el año 2000. Hasta la actualidad, ni la ciencia ni la tecnología han logrado encontrar una explicación racional a lo sucedido, y por eso es considerado por muchos como una muestra fehaciente de una aterradora manifestación paranormal. There's a five-year-old girl who seems to have a ghostly guardian. Her name, Carissa. Since she was four months old, her family believes that she has been surrounded by a mysterious presence. She kept looking behind my left shoulder and she was, she kept giggling. Then I just put her down on the floor, I laid her down on a quilt and took three photos of her. And when I had it developed, the pictures came back and there were these two ribbon-looking like objects. And she was looking down at it. No one can see these ghostly images, except in photographs. I took two photos of her in her swing. And when we had the photos developed, they were back in the photos. Picture after picture, these unusual entities have been captured hovering near Carissa. Her family insists that whatever is behind this phenomenon is not of this world. Until somebody does, can give me a really great argument that these aren't, they aren't what we think they are, then I'm going to believe that they are some sort of being that's allowing us to be, to photograph them. Of course, the only person who can shed any light on this subject is Carissa. Carissa, but she's too afraid to talk. When I put her to bed at night, sometimes she'll say, they're scaring me. When I question her about it, I can't get any real definite answer out of her. So for now, Carissa's family says that all they can do is accept these unusual visitors. What we're seeing in the photos, it's just saying, we're here, we're a part of your world. You have to trust and believe in us too. And just because you can't see us with your eyes, doesn't mean that we don't exist. Continuemos con una fotografía compartida vía Reddit por un usuario llamado OK Alternative con la siguiente descripción. ¿Tienen idea de lo que pueda ser? La foto fue tomada hace 13 años cuando mi pareja y yo nos encontrábamos en Fair Canyon en California. Esa tarde tomamos varias fotos y esta cosa solo salió en una. Estoy seguro de que no había nadie alrededor. La foto tomada en el cañón parece no mostrar nada más que un hermoso día soleado. Pero si te fijas, algo completamente fuera de lo normal logra verse en este punto. Sigamos con otra fotografía proveniente de Reddit, esta vez compartida por una chica llamada Engirrl. La chica está segura que el espectro pertenece a su madre, quien había fallecido hacía algunos meses. Pero que, al parecer, decidió hacer una visita a su pequeño nieto. Continuemos ahora con una fotografía compartida a través de Facebook, en donde se ve algo completamente inexplicable. La usuaria que la compartió asegura que no había nadie más allí. Y como vemos en la imagen, ninguno de los niños parece notar esta aterradora presencia que la foto muestra en frente de ellos. Por lo que muchos piensan que, sin duda, se trata de una presencia espectral. Bertas fue en su momento uno de los restaurantes más populares de la ciudad de Baltimore. Pero una tarde de 1993, se vio envuelto en un oscuro suceso que cambió su imagen para siempre. Resulta que, aquella tarde, una empleada del lugar se encontraba bastante deprimida, pues su novio había terminado la relación definitivamente. La chica, aturdida por el dolor, tomó la extrema decisión de terminar con su vida, lanzándose desde el segundo piso del restaurante, dejando a todos los presentes anonadados. Desde entonces, el lugar ha sido protagonista de un altísimo número de reportes sobre el avistamiento de un espectro fantasmal, que es atribuido al alma en pena de esta chica. Y una fotografía tomada en el exterior del lugar, parece mostrar este famoso espectro, justo en el lugar desde donde la chica saltó. Sin duda, una aterradora fotografía, con una historia trágica, tras de sí. Sigamos con una impactante imagen, que se ha estado haciendo bastante viral en los últimos meses, pues muestra algo totalmente fuera de lo normal. En una serie de fotografías, compartidas por un miembro de la banda surcoreana llamada NTC, esta inquietante mano logra verse con una claridad fuera de lo normal. En varias entrevistas, el chico asegura que no sintió nada tocándolo en ese momento, y el fotógrafo asegura que no vio aquella aparición cuando tomaba las fotos, por lo que muchas personas consideran que se trata de una aparición fantasmal real, pues una banda musical tan popular, no pondría en tela de juicio su credibilidad. ¿Qué piensas tú? La mente humana suele jugarnos varios trucos para dar una explicación que logremos entender, ante algo que se sale de lo normal. Y uno de los métodos más comunes, es aquel que la ciencia denomina pareidolia, que habla de la costumbre de nuestro cerebro, por hacernos ver rostros en objetos con formas inusuales, para que nos resulten más familiares. Aún así, la fotografía que cierra este video, no pareciera ser una simple pareidolia, sino algo completamente. Aterradora. Aterradora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!